La primera invitada de la mañana y de la semana, la coordinadora general de Podemos y Euskadi, diputada de Unidas Podemos por Guipuzgua, Pilar Garrido. Señora Garrido, Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, anunciaba ayer el presidente Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sarev, del llamado Banco Malo, para el alquiler asequible. Quiere pasar o quiere que el Estado tenga un 20% de vivienda pública frente al 3% actual. Entiendo que a usted esto le parecerá buena noticia, pero he estado, bueno, para preparar esta entrevista, obviamente, mirando en sus redes sociales y se hace usted una pregunta y se la traslado también ahora y así pues lo comparte con todos nosotros. Usted dice, ¿por qué hace seis meses el Grupo Socialista votó que no en el Congreso a esta iniciativa de Unidas Podemos? Pues sí, la verdad es que es una duda, ¿no?, que no solo la tiene Pilar Garrido, sino que creo que la tendrá ahora mismo la ciudadanía. Desde Unidas Podemos llevamos muchísimo tiempo, ¿no?, pidiéndole al Partido Socialista y al presidente, ¿no?, que esas viviendas de la Sarev, de ese Banco Malo, que además están requetepagadas con esos 50.000, 60.000 euros que les dimos a las entidades financieras, debían de formar parte del parque público de alquiler. Además, en una situación que conocemos muy bien en Euskadi, que es de emergencia habitacional y de falta de vivienda pública. De hecho, yo misma, ¿no?, llevé esa proposición al Congreso, ¿no?, para presionar en cierta manera y para ver si el Partido Socialista conseguíamos moverlo, ¿no?, y por lo menos negociar cómo se podía hacer ese traspaso, ¿no?, de viviendas de la Sarev, sobre todo a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias exclusivas de vivienda, y fue un no rotundo, y por lo tanto, cuando ayer el presidente salía, ¿no?, como, ¿no?, sacando pecho de esa medida que se va a aprobar en el Consejo de Gobierno, a mí me parece muy bien, ¿eh?, yo aplaudo esa medida, pero también me pregunto por qué, por qué no hace seis meses o hace un año, y sí, ahora, de hecho, nosotros teníamos, además, una enmienda a la ley de vivienda de Unidas Podemos, también en ese sentido, para traspasar las viviendas, y ni siquiera me dejaban ponerla encima de la mesa. Cada vez que sacaba el tema, el Partido Socialista se lanzaba sobre mí diciendo, no, 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 Calviño, 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 y decía, vale, 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 y por eso presentamos esa PNL, Diego, por conocer también un poco la intrahistoria, que a veces es curiosa. Vale, bueno, pues le vuelvo a hacer la pregunta, ¿y por qué usted cree que hace seis meses el Grupo Socialista decía que no y ahora lo presenta? Se lo pregunto de otra forma, señora Garrido. Huele a 28 de mayo este anuncio de Sánchez, ¿está buscando, no sé si de alguna manera, arrebatar a Unidas Podemos el liderazgo en materia de vivienda? Hombre, yo creo que eso lo estamos viendo, ¿no? Ayer había en redes sociales también muchos comentarios al respecto de qué bien le sientan al Partido Socialista las elecciones, ¿no? Ojalá fuera siempre periodo electoral porque tendríamos un Partido Socialista, ¿no?, más dispuesto a dar pasos. Incluso igual hubiéramos aprobado hasta la ley o habíamos derogado la ley Mordaza. Quiero decir que es un Partido Socialista que se ve que, bueno, pues que sí, que está en campaña. Que bienvenido sea porque las medidas van a ser buenas para la ciudadanía. En ese sentido esas 50.000 viviendas van a venir muy bien a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero es verdad que, bueno, que huele un poquito a campaña electoral. Oiga, señora Garrido, y de esas 50.000 viviendas de la SARE, porque esto es dato de todo el Estado, ¿usted, no sé si tiene alguna cifra aproximada de qué viviendas podrían estar afectadas en ese sentido en Euskadi? Bien, eso habría que saber, porque otra de las cosas que pedíamos en esa proposición que hice yo en el Congreso, bueno, mi grupo, en el Congreso de los Diputados, era saber qué tiene la SARE. Nosotros nos hemos reunido con la dirección de la SARE, el diputado Rafa Mayoral y yo, para decirle, por lo menos, contarnos qué inmuebles, qué bienes tiene la SARE para que, sobre todo las comunidades autónomas, las que tienen competencias en vivienda, puedan, ¿no?, incluso negociar con la SARE si hay viviendas que les puede interesar. Imaginaros, en Donosti o en sitios, ¿no?, y que son muy necesarias. Y nunca hemos conseguido esa información. O sea, que no tengo ni idea dónde están esas 50.000 viviendas. Estaría bien. ¿Y en qué estado están? Porque otra cosa, también, que ya conocemos de la SARE y que se quejaban muchas comunidades autónomas, es que la SARE regala lo que les sobra. Es decir, viviendas, que bueno, pues que es más infravivienda que vivienda. O sea, que esto es un anuncio que yo quiero ver la letra pequeña. Respecto a Euskadi, no es una de las comunidades donde más vivienda tiene la SARE. Tiene bastantes pocas viviendas. Yo he hecho a veces el recuento y quizás no llegará una veintena de viviendas. Otras comunidades como Valencia y Cataluña tienen miles de viviendas. En este caso no van a ser tantas las viviendas, pero bueno, ya salvar a una, dos, tres familias, en Donosti tenemos algún bloque, pues está muy bien. Bueno, y centrándonos en la nueva ley de, bueno, la nueva, la ley de vivienda, vaya, acordada ya por el gobierno de España con varios socios de la investidura, ¿usted qué destacaría de esa ley? Porque, a ver, si uno lee todos los enunciados, las novedades que va a traer la ley, bueno, pues parece todo como muy razonable y bueno, ¿no? Y muy positivo, pero luego también ha habido voces críticas, ¿no? Sobre todo de cara a los propietarios, bueno, algunos hablan incluso de que va a acabar derrumbando el mercado del alquiler. ¿Usted qué destacaría de esa ley y qué respondería a esas críticas, señor Agarrido? Bueno, en principio diría que es una ley muy sensata y muy de sentido común. Es decir, para nada plantea medidas, pues vamos a decir extremistas, ¿no? Que pudieran asustar, estoy pensando en los propietarios. Lo que hace es avanzar en algo en lo que ya los estados europeos nos llevan, ¿no? Uf, mucha, mucha distancia. Se centra en entender que el acceso a la vivienda es un derecho y que, por lo tanto, los poderes públicos, todos los poderes públicos, desde el Estado a los ayuntamientos, tienen que actuar para posibilitar, ¿no?, un mercado de alquiler, que sea un mercado de alquiler justo y sostenible. Entonces, por un lado, tenemos el control, que es de lo que se ha hablado mucho, ¿no? El control de los precios abusivos de los alquileres, que realmente tampoco es una medida extraordinaria. Es decir, que ojalá pudiéramos conseguir que los alquileres bajaran muchísimo, pero, al final, es una medida más de contención, ¿no?, o de rebajar mínimamente ese alquiler que está por las nubes. Recordemos que en Donosti ya supera los mil euros, con lo cual no hay una afección, digamos, fuerte a los propietarios. Estoy pensando, en este caso, en los propietarios, en los pequeños propietarios. Por otro lado, tenemos un déficit que es el que hay que insistir, desde las comunidades autónomas y en Euskadi, concretamente, que necesitamos, y ahí está la clave. Un parque público de alquiler. Ese es el elemento central. Y las administraciones públicas tienen que invertir para que exista ese parque público de alquiler y tienen que impedir, en cierta manera, que las viviendas que salgan se las lleven los fondos de inversión, como ha pasado también aquí en Donosti. Es decir, esas viviendas tienen que acabar en manos de la administración pública si salen a la venta. Porque, al final, tenemos que incrementar, de alguna manera, ese parque público y la construcción es muy lenta. Por lo tanto, tenemos que utilizar otras vías y, sobre todo, tenemos que impedir que esos fondos buitre se hagan dueños de nuestras viviendas, porque sabemos que eso va a perjudicar mucho a las jóvenes que empiezan a poner en marcha un proyecto de vida. Y luego, dar algunas garantías más a los inquilinos y a las inquilinas. En ese sentido, yo creo que también estamos muy por debajo de lo que sucede en los países europeos y, como en otras cosas, yo creo que tenemos que asimilarnos. O sea, que vamos dando pasos, pero quedan todavía muchos pasos por dar. Esta es la primera ley, es una ley histórica, pero creo que no lo va a resolver todo. Bueno, de hecho, en lo que más directamente nos afecta a nosotros, si usted es una de las comunidades más interpeladas por esta ley, porque, vaya, tiene unos precios del alquiler, vamos a decir, bastante elevados, ¿no? Pero yo le quiero preguntar también si usted podría aclararnos, o si todavía no ha llegado a este asunto, ¿eh? Pero si tiene en cuenta la nueva ley de vivienda estatal, el encaje, la seguridad jurídica necesaria para encajar, valga la redundancia, con la ley de vivienda que ya hay en Euskadi y con las políticas de vivienda que ya hay en Euskadi. Sí, sí, desde luego, ya sé que el PNV utiliza el argumento de la invasión copendencial y de que en Euskadi, ¿no?, estamos haciendo las cosas muy bien y que tenemos una ley de vivienda, y es verdad que hay una ley vasca de vivienda, pero desde luego lo que se refiere a la regulación del mercado del alquiler, como todos sabemos, todo lo que tiene que ver con la ley de arrendamientos urbanos y con otros elementos, son competencias estatales y es uno de los elementos centrales. Lo que sí es muy necesario, que yo creo en lo que vamos a insistir desde el Carrequín Podemos, es en que el Gobierno vasco, ahora, una vez ya se apruebe esta ley, que va a ser muy rápido, tiene que ponerse las pilas para empezar a utilizar los instrumentos que dan las comunidades autónomas para controlar, en este caso, los precios abusivos de los alquileres. Es decir, va a estar en manos de las comunidades autónomas el hacerlo o el no hacerlo, es decir, la competencia exclusiva, sabemos que es de las comunidades autónomas, simplemente desde el Estado les damos algunas herramientas más de las que tienen para poder hacer del acceso a la vivienda un derecho, y en ese sentido yo le pediría al Gobierno vasco que ya se pongan las pilas, como digo, y que empiecen a trabajar, a pensar dónde están las zonas tensionadas en Euskadi, que yo creo que va a haber muchas, y en preparar todo lo que son, vamos a decir, los dosieres, las memorias justificativas, para que podamos, cuanto antes, empezar a sacarle rendimiento a esa ley estatal. Bueno, el acuerdo es, como ya estamos contando, un hecho. ¿Cuándo va a ser efectiva la ley? ¿Cuándo va a ponerse en marcha? ¿Hay alguna fecha aproximada? Bueno, yo va a ser muy, muy rapidito. Yo te puedo decir que el... Antes de las elecciones. Mañana, mañana a las nueve, no, a las diez de la mañana, que lo hemos retrasado, tenemos ponencia, o sea, para la ponencia de la Comisión de Vivienda, me refiero. Y luego, yo, estamos barajando jueves, viernes, para la comisión. O sea, que, y quizás la semana que viene, pleno. Es decir, esto va rápido, tenemos el acuerdo, tenemos los votos, con lo cual yo creo que no podemos esperar más. Ya hemos estado ahí, la señora Calviño ha tenido bloqueada la vivienda ahí unos cuantos meses, y ahora toca acelerar cuando ya tenemos los votos necesarios. Ya. Bueno, por cierto, yendo a eso, yendo a lo puramente político, bueno, obviamente, aquí hay un acuerdo PSOE-Unidas Podemos, como es lógico, como debiera ser lógico, pero también hay un acuerdo con EH Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, tejiendo acuerdos también en este último año de legislatura. Señora Garrido, ¿esto cómo lo valora? Pues muy positivamente. Yo siempre he dicho que es muy necesario el bloque de investidura, porque es el que nos permite, al final, sacar las leyes más progresistas. Y en ese sentido, pues bueno, pues me felicito, ¿no? Nos felicitamos de que tanto Esquerra como EH Bildu apoyen ese proyecto ley de vivienda que tanto hemos defendido, ¿no? Que tengamos por fin esos votos necesarios para sacarla adelante. Todas sabemos que es necesario ese bloque de investidura, ese bloque plurinacional y progresista, para sacar adelante las medidas más de izquierdas o más progresistas, porque también hay siempre una tendencia, aunque cada vez ya es más complicado, de que el Partido Socialista, como sabemos, ¿no?, gire hacia la derecha, hacia Ciudadanos. Entonces, nosotras siempre hemos dicho que lo que necesita el Estado español y Euskadi son medidas progresistas que van a venir de la mano del bloque de investidura. Donde no hay acuerdo es en la reforma de la ley del solo sí es sí, señor Garrido, entre Peso y Unidas Podemos, me refiero. No hay manera. Mañana será un día clave para la reforma de esta ley en la Comisión de Igualdad. Hoy es día de negociación de las enmiendas, que el texto va a incorporar después de las rebajas de penas a agresores sexuales, y todo apunta a que el PSOE sacará adelante su reforma con el apoyo, con la ayuda, con los votos en definitiva del Partido Popular. ¿Qué ha pasado aquí, señor Garrido? ¿Por qué no ha habido forma de acordar con Unidas Podemos? Pues la verdad es que no tengo una respuesta clara. Yo misma, pues bueno, esa es otra de mis dudas, porque desde Unidas Podemos hemos tendido la mano desde hace, vamos, desde el minuto uno, lo he dicho en muchas ocasiones, desde que vimos que empezaba a esa rebaja de penas, y que bueno, pues que era, que la sociedad estaba preocupada, la gente estaba preocupada, pensamos en cómo podemos cerrar esa grieta de una ley que es una ley estupenda, y que como sabemos, avanza en derechos y en protección para las mujeres. Y el Partido Socialista, pues activó, lo he dicho en alguna ocasión también, de manera unilateral, planteando esta propuesta no consensuada, y además creo que, digamos, eliminando uno de los elementos principales de la ley, el corazón de la ley, que es el consentimiento. Y hemos intentado, por activa y por pasiva, consensuar esas enmiendas, que al final pudiéramos ir unidos otra vez, el Gobierno con el bloque de investidura, y no lo hemos conseguido. Así como puedo decir que las enmiendas que hemos presentado, que ha presentado mi grupo de Unidas Podemos, que se estarán negociando ahora, Esquerra Republicana, por lo menos E.H. Bildu, de las que yo conozco, van en el mismo sentido. Es decir, que el bloque de investidura lo tiene bastante claro. Por lo tanto, no sé por qué el Partido Socialista, en este caso, se alía con la derecha y con la extrema derecha, que, como sabemos, desde luego, no nos han regalado ningún derecho a las mujeres. Es más, si tienen oportunidad, pues se dedicarán a eliminar y a quitarnos todas las libertades y todos los derechos que han conseguido las mujeres durante mucho tiempo. Con lo cual, de verdad, que si es así, finalmente, será el voto de la vergüenza. ¿Esas modificaciones del PSOE desvirtúan tanto la ley? Pues sí, desvirtúa, porque realmente volvemos al paradigma, digamos, del código penal anterior, que se suele decir el código de la manada, porque elimina el consentimiento y pone la atención en la violencia y en la intimidación. Es decir, aquí lo que hay que preguntarse solo es si ha habido o no consentimiento. Luego, además, si hay una mayor intimidación o violencia, puede ser, como está en las enmiendas, un agravante, pero, desde luego, la pregunta, lo que cambia de paradigma es situar ese consentimiento en el centro. La mujer no tiene que demostrar que tiene heridas, que le han machacado, que le han... Tiene siempre que dirigirse a una pregunta muy sencilla. ¿Ha habido o no consentimiento? Y a partir de ahí, de esa respuesta, podremos establecer otros elementos, que no solo es la intimidación y la violencia, que pueden ser agravantes, pero, desde luego, el centro, o sea, realmente, lo más precioso de esa ley, por decirlo de alguna manera, es que sitúa en el centro de esa ley, en el corazón de la ley, el consentimiento. Y eso no lo respeta las enmiendas del Partido Socialista. Y prueba de ello es que el Partido Popular y la extrema derecha lo va a apoyar. Si no fuera así, ¿lo apoyaría el Partido Popular y la extrema derecha? Esa es la pregunta. O sea, que digo por... ¿No? Porque se vea de una manera más gráfica. Lo cierto es que hemos visto algo poco habitual no digo que nunca pase, pero sí que es poco habitual en los políticos, que es a un Pedro Sánchez pidiendo perdón a las víctimas por los llamados efectos indeseados de esta ley. ¿A usted esta petición de perdón qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece es que, más allá de esa expresión que no me parece mal, no voy a entrar, lo que tenemos que hacer es dar una respuesta digamos única y coherente a esa problemática. es decir, lo que no puedes es pedir perdón a las víctimas y luego aliarte con la extrema derecha para reformar la ley. Eso es lo que es un sinsentido cuando tienes a tu socio de gobierno a Unidas Podemos también, además, tejiendo con el bloque de investidura que también está aliada en esa misma posición y tendiéndote la mano para decir vamos a reformar juntas esta ley. Y el Partido Socialista dice no, 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 yo voy a reformarla con la derecha y con la extrema derecha. Pues la verdad que eso es incomprensible. Señora Garrido, ¿qué tal fue la fiesta de la primavera del pasado sábado? ¿Qué ambiente hubo? Ah, muy bien, muy bien. Yo hice una visita rápida, estuve allí el sábado si no recuerdo mal y muy bien, la verdad que, jo, estaba, había mucha gente, muchos compañeros y compañeras de otros territorios, del estado que no tienes ocasión de ver y la verdad es que la gente estaba contenta, estaba celebrando y había muy, muy, muy bien ambiente. Había mucho viento, que eso sí es verdad. Ya lo he visto en algún vídeo. Sí, 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 había... Es lo único que nos fastidiaba un poco. Había fuerte viento. Bueno, le pregunto por el ambiente, obviamente, pues por el hecho de que hubo discursos de nuevo bastante duros y mensajes cruzados hacia Yolanda Díaz y hacia Sumar. Usted ya lo ha confirmado públicamente y también en las entrevistas y en las charlas que le hemos hecho en este programa. Usted va con la plataforma de Yolanda Díaz, pero claro, también está, obviamente, en esa fiesta de la primavera por allá, lo más reciente, de Unidas Podemos, con la militancia, con la dirección. También estaba allí Pablo Iglesias. A ver, algunos estamos, francamente, desconcertados con todo esto, señor Agarrido. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que, siempre lo he dicho como avanzas, que creo que la unidad en este caso de la izquierda en unas elecciones generales es un elemento fundamental para parar el avance que pueda haber de la derecha y de la extrema derecha y en ese sentido, pues bueno, con mucha humildad suelo poner como ejemplo el trabajo que hemos hecho en Euskadi ahora para las municipales y para las forales. Creo que hemos recosido todo el espacio de la izquierda vasca. Vamos en confluencia, vamos juntas y en ese sentido creemos que es la mejor manera para plantear un proyecto alternativo, en este caso, al Partido Nacionalista junto con el Partido Socialista y eso es lo que creemos que también se debe de dar en el Estado español. Y yo, la verdad, es que en esto ya alguna vez me lo habréis oído, soy muy positiva, creo que al final iremos juntos y juntas en esa contienda electoral que vendrá después de las municipales y forales y todo lo que esté en mi mano para crear puentes y para trabajar en favor de esa unidad pues va a estar ahí. Claro, porque en esa fiesta de la primavera el sábado hubo mensajes para Yolanda Díaz por parte de Pablo Iglesias, de Yone Belarra y ayer escuchábamos a Yolanda Díaz en una entrevista emitida en La Sexta apuntando que el principal debate no el único, pero el principal debate está en cómo hacer las primarias. Bueno, entiendo que hay que clarificar cuando tú vas a formar parte de un espacio nuevo, en este caso, pues bueno, lo que sea la plataforma Sumar con las coaliciones de los diversos partidos políticos, entre ellos Podemos, tienes que tener clara cuáles van a ser los elementos digamos fundacionales, los elementos principales y en este caso, como sabéis, las primarias son uno de los elementos que está en el ADN de Podemos y creo que también de otras fuerzas políticas, cada vez de más fuerzas políticas y en ese sentido siempre hemos dicho que unas primarias abiertas a la ciudadanía sería la mejor manera digamos de dirimir esas tensiones o esa necesidad de acuerdo digamos para que la ciudadanía hable y bueno decida cómo se va a construir finalmente esa confluencia o esa plataforma y en ese sentido creemos que sí que las primarias es un elemento central que al final creo que por lo que estoy oyendo todos los el resto de actores por así decirlo también está de acuerdo con lo cual por eso digo que más allá de que habrá que afinar y que siempre los procesos de negociaciones yo lo sé también en Euskadi son difíciles y son complejos pues bueno pues yo creo que al final llegaremos como digo a esa unidad a esas primarias abiertas con una gran participación espero de la ciudadanía que apueste por ese proyecto claro dice Yolanda Díaz obviamente en referencia a Podemos cuando uno quiere estar está usted comparte ese diagnóstico que hace esa frase tan clara tan taxativa bueno al final son frases yo creo que lo que hay que hacer también lo he dicho en más de una ocasión quizás es airear menos en los medios las negociaciones que se dan yo creo que una de las virtualidades también en Euskadi es que hemos realizado un proceso largo porque ha sido bastante largo y también con obstáculos pero lo hemos hecho siempre fuera del foco mediático sabiendo que la discreción es uno de los elementos fundamentales para llegar a buen puerto entonces yo espero que bueno que consigáis y que los medios no estéis ahí tan encima de este proceso más que nada porque como digo para mí creo que en mi humilde opinión la discreción en este caso pues bueno yo creo que ayuda que ayuda a entenderse un poquito mejor y en ese sentido pues bueno queda tiempo y espero que como digo lleguemos finalmente a esa confluencia donde nuestra candidata que es Yolanda Díaz bueno sea la próxima presidenta de gobierno y que tengamos como digo una fuerza mayoritaria o seamos la fuerza mayoritaria en el próximo gobierno de coalición porque eso es muy importante para la ciudadanía ¿y cómo se presentan las elecciones de mayo? ¿para el carriquín Podemos? bueno pues ahí estamos estamos ¿no? tenemos ¿no? vamos en en esa confluencia ¿no? hemos conseguido que yo creo que que es un revulsivo ¿no? ir a esa contienda con una única papeleta de la izquierda vasta creo que eso es algo que nos pedían ¿no? los militantes los simpatizantes ¿no? muchos vascos y vascas que nos decían tenéis que ir juntos y juntas no podéis ir separados hemos escuchado yo creo que por lo que a mí me respecta ya Podemos y Euskadi hemos hecho el trabajo y ahora bueno pues ya tenemos candidatos y candidatas que la verdad que son candidatos y candidatas fantásticos muy valientes que tienen muy claro ¿no? qué tipo de ciudad y qué tipo de pueblo quieren construir ¿no? un pueblo y unas ciudades que sean de todos y de todas con el mayor bienestar para todos y todas y en eso pues bueno ahora muy próximamente si no recuerdo mal el 22 ya sacaremos nuestro presentaremos el programa electoral que hemos estado trabajando en diferentes rutas por todos los pueblos los barrios bueno recogiendo ¿no? hablando con la sociedad civil con asociaciones económicas culturales sociales para que nos digan ¿no? que cómo ven el panorama cuáles son sus necesidades cuáles son sus anhelos y qué es lo que esperaban ¿no? de un partido de una como es el Carrequín Podemos y en ese sentido yo creo que ha sido un programa muy participado por la ciudadanía vasca y que creo que que bueno que puede ser ¿no? un aliciente también para que el 28 de mayo pues bueno reforcemos en esas elecciones forales y municipales Pilar Garrido coordinadora general de Podemos y Euskadi diputada de Unidas Podemos por Guipúzcoa Esquerri Casco que tenga un buen día vale muchas gracias Agur buen día